Sin duda una de las cosas más importantes dentro de Spider-Man 2 es en qué utilizar cada uno de los materiales que vas a conseguir dentro del juego y en qué tienes que utilizar cada puntuabilidad que tenemos en el título. Ha cambiado radicalmente contra los anteriores dos juegos y bueno, en este video te voy a decir cuáles son las mejores cosas que tú puedes desbloquear. Entonces si quieres aprender sobre esto y un poco más, quédate pendiente. Bonzo, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un V19 de Spider-Man 2. Bueno, tenemos que hablar acerca de qué es lo que yo te puedo recomendar para que le saques el mayor provecho a tu personaje en todo lo que tiene que ver con la historia de Spider-Man 2 y que literalmente sientas un antes y un después en cuanto vayas mejorando tanto a Peter como Miles. Ahora, si te das cuenta, una de las cosas que yo creo que muchos de ustedes van a estar muy tentados al 100% en el juego es utilizar esto que estás viendo ahorita mismo en pantalla, que es todos los trajes, en que tú vas a querer conseguir todos y cada uno de estos trajes. Pero si te das cuenta, por ejemplo, con este traje sorprendente 2, estos trajes nos van a pedir ciertas piezas tecnológicas y ciertas fichas que vamos a conseguir mediante diferentes situaciones dentro del juego. También, si tú quieres conseguir los distintos estilos que nos dan cada uno de estos, estos igual tienen un costo en el juego por lo que si te das cuenta, este tipo de cosas de materiales sí puede ser un pequeño problema para ti y más cuando estás empezando en el juego, porque al principio te van a soltar muchos trajes que van a ser demasiado tentadores para que tú los crees y no quiero que cometas ese mismo error. Ahora, ¿por qué te menciono todo esto? Porque cada una de las cosas que vas a recibir en cuanto a materiales dentro del juego nos va a servir para esto, equipo, que este es el árbol de habilidades más importante al que le tienes que prestar atención que es la tecnología de traje. Como te digo, esto se ha cambiado radicalmente contra el anterior Spider-Man ya que cada uno de estos árboles de habilidades van a depender qué tanta va a ser la mejoría de nuestros personajes. Por ejemplo, tenemos uno de salud, tenemos uno de daño, uno de concentración y uno de recorrido. Ahora, ¿cuáles son los que yo más te recomiendo que mejores? El primero, que es el más importante de todos, concentración, equipo. Si te das cuenta, concentración tiene varias mejoras en donde aquí lo más importante de cada uno de estos es que nos va a dar más barras de concentración. Entonces, si tú te enfocas muchísimo en esta misma parte, al final tú puedes llegar a tres barras de concentración con el cual puedes tener el máximo. Ahora, recuerda que las barras de concentración son ultra importantes aquí dentro de Spider-Man 2 porque son las que determinan con las que nos vamos a poder curar dentro del campo de batalla así como para hacer remates. Entonces, al principio del juego ya tener las tres barras de concentración, créeme que es algo que te va a ayudar muchísimo en el juego. Ahora, para explicarte un poco más cómo funciona este mismo árbol, si te das cuenta, aquí tú vas a poder elegir entre dos habilidades. Ahora, estas dos habilidades aquí deben depender sobre lo que tú busques en el juego. Por ejemplo, aquí dice que la concentración que tú recibes por las técnicas aumenta en un 10. Para mí la que más me gustó es esta que se llama adquisición objetiva, en donde los enemigos detectados con el botón se analizan de forma automática. Entonces, yo creo que esto es mucho mejor para los temas de sigilo y parecido. Y créeme que es un muy buen complemento. Ahora, al final, todo esto, si te das cuenta, van a ser mejoras para toda la parte de concentración que tenemos en el juego para que puedas curarte de mejor forma, tengas un mejor sigilo, tengas más concentración al hacer diferentes tipos de ataques y más. Y por último, tenemos esta misma que aquí yo creo que la mejor de todas es esta que es visión perfecta, a donde va a ralentizar el tiempo juntos de recibir un ataque fatal, por así decirlo. Entonces, créeme que eso te puede dar muchísimo cuando estás enfrentando a grandes grupos de enemigos, a donde se activa este mismo efecto, tú puedes escapar, puedes curarte y parecido, y con ello sacar un muy buen provecho. Entonces, te das cuenta, el árbol de concentración yo creo que es el que más le tienes que dar importancia en el juego. Y bueno, después de este, ¿cuál te diría? Yo te diría que el de daño, equipo. ¿Y por qué? Porque todo este árbol de daño, créeme que te va a dar un incremento increíble para que hagas más cantidades de daño. Y bueno, también con esto tú vas a poder sacar los diferentes retos que tenemos como de tiempo y parecido si quieres sacar el platino del juego. Si no tienes todo esto al 100%, créeme que te va a ser muy complicado porque el daño que le das a los enemigos no va a ser el óptimo para conseguir esos retos. Ahora, al final, ¿cuál es la ventaja de esto? Que si tú mejoras todo esto, al final el daño que tú vas a hacer va a ser arriba de un 170%, lo cual está extremadamente bueno. Y en cuanto a las habilidades que puedes elegir en cuanto a este árbol de habilidades, yo la verdad te recomiendo que elijas este de bloqueo enfocado, en donde al bloquear correctamente un ataque enemigo recargas parcialmente las técnicas. Y acuérdate que el parry y bloqueo, como tú le quieras decir, es algo fundamental dentro de Spider-Man 2, y una de las mejores mecánicas que tienes ya que vas a hacer mayores cantidades de daño, puedes romper defensas y te puedes deliberar de muchos problemas. La otra habilidad es que va a aumentar el daño cuando tengas a los enemigos en el aire, pero yo prefiero la otra. Y en cuanto a la segunda opción que tenemos, tenemos el Piso Slava, donde los ataques aéreos exitosos aumentan el daño hasta un 50%, y también Rey del Combo, en donde las técnicas se recargan levemente por cada décimo golpe de un combo. Aquí yo preferí utilizar el Piso Slava, ya que si hay oportunidades en donde las habilidades que yo utilizo puedo lanzar a los enemigos al aire, y hacer una muy buena cantidad de daño. Pero también si tú eres una persona que le encanta toda la parte de los combos, y más, créeme que es buenísimo todo lo que puedes conseguir aquí. Bueno, una vez de haber mejorado estas dos, ¿por cuál yo me iría? Yo al final me iría por salud, equipo, ya que bueno, esto te va a dar unas pequeñas mejoras de salud, pero créeme que al final la gran mejora es que vas a tener ahora 200 puntos extra de salud, lo cual está muy muy bueno para que incremente más tu vida, y esto te lo recomendaría en caso de que estés jugando la dificultad más alta, porque ahí se vas a perder mayor cantidad de vida. Entonces estás jugando la dificultad más alta, yo creo que le tienes que dar más importancia a concentración y salud para tener una mayor resistencia en el juego. Ahora, en cuanto a cosas que también tienes que conseguir, por ejemplo, yo creo que esta es importantísima, donde tú puedes tener una curación al realizar una evasión perfecta o un bloqueo éxitos. Aquí depende perfectamente acerca de cómo es tu estilo de juego. Si tú prefieres hacer muchísimos parries, tienes que tener esta misma habilidad, porque al hacer un parry te vas a regenerar vida y más, y créeme que esto te va a ayudar muchísimo contra jefes, contra los jefes es importantísimo esta misma habilidad, o bueno, también el de esquivar, pero yo creo que es más importante el parry. Y bueno, por último, en estas dos, ¿cuál es la que yo te recomiendo? Yo te recomiendo la de la mejor defensa, en donde tendrás una curación leve por cada décimo golpe en un combo. Esa es muy fácil de conseguir, porque la otra es a un golpe con lanzatelarañas, entonces yo creo que lanzatelarañas no vale mucho la pena según tu estilo de juego, pero aquí depende sobre lo que tú busques en el título. Y bueno, por último, ¿por qué te digo que recorrido es la última que tienes que mejorar? Recorrido, la verdad, yo no creo que valga mucho la pena, hasta que ya tenga las demás al 100%, ¿y por qué? Porque solo te va a dar mejoras tanto para el planeador, como para utilizar las telarañas al moverte por la ciudad. Ahora, lo puedes estar viendo hasta en los mismos efectos y parecidos que nos da esta misma, donde únicamente nos da mejoras en el salto cargado, la catapulta, entre otros tipos de cosas de movimiento que tenemos con Spider-Man. Pero lo más importante que tiene este mismo, que al final sí te puedo recomendar y que sí tienes que llegar, es esta habilidad que se llama Omisiente, en donde va a revelar las cajas de tecnología en nuestro minimapa, que recuerda que son unas pequeñas cajas que tenemos alrededor del mapa que tienen recursos, lo cual te puede ayudar muchísimo. Entonces yo por esta parte, yo creo que esta es la habilidad que tienes que obtener, ya que la otra, pues únicamente, como te digo, viene aumentando la parte de movilidad y todo que tenemos con Peter y Miles. Pero antes de continuar con la información del video, te quiero recordar que me ayudas muchísimo, si allá abajito le hacen el botón de suscribir, le das like en el video, activas la campanita y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video. Pero bueno, continuamos con toda la información. Pasando a los accesorios, aquí va a depender completamente de lo que tú busques en el juego, equipo. Cada uno se va a enfocar a un estilo de juego completamente diferente. Por ejemplo, a mí el que más me ha gustado es el lanzador de proyectiles, porque le veo un increíble uso que cuando lo usas puedes sacar a volar a los enemigos y hacer muchísimos combos en el aire. Por eso te digo que yo combino esta misma habilidad junto con la anterior que te enseñé, en donde cuando los saco al aire puedes realizar más daño al tenerlos ahí. También otra que me gusta mucho es la telaraña de captura, y el combo que a mí me encanta es utilizar la telaraña de captura y el lanzador de proyectiles, porque con esto los atrapo y después lanzo el lanzador para que les haga una gran cantidad de daño y los pueda rematar en el aire. Pero bueno, al final, como te menciono, aquí va a depender sobre lo que tú quieras mejorar en el título, sobre los beneficios que quieras obtener con tu estilo de juego, pero te recomiendo que al menos la que más utilices yo, como por ejemplo el lanzador de proyectiles, sí la lleves al máximo, porque también te vas a dar cuenta que tienen grandes beneficios, ya que va aumentando la cantidad de usos que puede tener, así como el daño que estos pueden realizar a los enemigos. Entonces aquí va a depender completamente acerca de lo que tú busques, pero aún así te recomiendo probar todos y cada uno de estos que tenemos en el juego. Y bueno equipo, vamos al final a esta parte que son las habilidades. Y a ver, aquí que te puedes ir acerca de las habilidades. Las habilidades aquí va a tomar un rumbo diferente, ya que tenemos tres árboles de habilidades, una que está enfocada a los dos Spideys y una que está enfocada a Peter y una a Miles. Ahora, ¿qué es lo que yo te puedo recomendar cuando estés iniciando el juego o estés en tus primeras horas? Si te das cuenta, tú cuando vengas a la parte de técnicas, tú únicamente vas a tener dos técnicas disponibles al inicio del juego. Pero si venimos a la parte de habilidades en el árbol, tanto de Peter como de Miles, estas habilidades que son las primeras son habilidades que nosotros vamos a poderle desbloquear a nuestros personajes. Entonces yo sí te podría recomendar que de inicio tú desbloquees las dos habilidades principales que tiene cada árbol, tanto el de Peter como de Miles, ya que te van a dar dos habilidades extras para que puedas utilizar en el juego y con ello puedas sacar un gran provecho. Ya después de esto yo te diría que sí te enfoques al 100% en todo lo que tiene que ver con el árbol compartido de estos. ¿Y por qué? Si te das cuenta, cada una de estas cosas que nos va a dar el árbol de habilidades va a mejorar tanto nuestro combate, va a mejorar las cargas que le podemos usar a los enemigos, el tipo de combos que podemos realizar, el tipo de movimiento que también podemos usar en el campo de batalla y lo más importante, el poder mejorar muchísimo la parte de accesorios en cuanto a las cargas que podemos utilizar, la carga de adrenalina que también podemos utilizar con los enemigos, los finishers que nosotros tenemos y más cosas. Por lo que tener cada punto de este árbol de habilidades compartido, créeme que yo creo que es lo esencial que tienes que tener. Una vez que ya termines este mismo árbol, yo creo que ahora sí ya te puedes enfocar sin ningún problema con todo lo que tiene que ver tanto con Peter como Miles, ya que lo demás van a ser mejoras para las habilidades que tiene cada uno de estos. Pero tranquilamente te puedo decir que mejorando este mismo árbol de habilidades y en cuanto lo termines te enfoques a lo que tiene que ver con tanto Peter o Miles, según cuál sea tu Spidey favorito, le va a sacar un gran provecho. Pero si tuviera que iniciar completamente con una parte de este árbol de habilidades, yo me iría por esta misma zona justamente. ¿Y por qué? Porque eso te va a dar muchísimos combos aéreos y también te va a dar la oportunidad de tener el derribo doble cuando estés en misiones de sigilo, que para mí es fundamental en el campo de batalla, con el cual créeme que vas a poder limpiar de forma más sencilla todas las zonas. Ya después si te dijera que te fueras por otro, yo me iría por el otro lado derecho que te estoy enseñando ahorita, porque bueno, este se enfoca muchísimo al parry equipo y esto va a mejorar muchísimo tu parry, te va a ayudar muchísimo a que tengas mayor concentración al hacer el parry y al final vas a poder llegar a esta parte de asistencia definitiva, en donde vas a poder llenar de forma más rápida el finisher de cada uno de nuestros personajes para que le saques un gran provecho. Y bueno, antes de cerrar todo esto, un pequeño tip extra en cuanto al contenido secundario que te estoy mencionando. Hay un contenido secundario que tenemos en el juego, que son las cajas de seguridad de Prowler que tenemos alrededor de la ciudad. Ahora, como tú sabes, Miles es el único que puede hacer cada una de estas misiones y la verdad son muy sencillas, donde solo tienes que hacer un pequeño puzzle para poder conseguir lo que tenemos en esa misma bóveda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando terminas todo esto vas a desbloquear una nueva habilidad con Miles, que es una patada eléctrica, por así decirlo, que créeme que es extremadamente buena. La puedes estar viendo ahorita mismo en pantalla y sí te recomiendo que la consigas porque bueno, ya viste el poder que puede tener y con esto tienes algo más con tu arsenal con Miles en caso de que sea tu personaje favorito para utilizar aquí dentro de Spider-Man 2. Entonces, si te das cuenta, todo lo que tenemos aquí dentro de Spider-Man 2 si está hecho de cierta forma para que tú puedas mejorar de gran forma tu personaje. Ahora, no te lo miento, para conseguir la mayor cantidad de cosas aquí dentro del juego estás obligado a hacer las misiones secundarias que tenemos en el título, por lo que yo te recomiendo que sí le des una gran importancia a esta misma mecánica. Al final es lo que te va a ayudar a que disfrutes más el juego, descubras más actividades secundarias que tenemos en el título y lo más importante, que disfrutes toda la experiencia que nos tiene que dar Spider-Man 2 y que con ello se extienda más la duración del juego para ti porque créeme que si combinas muy bien la parte de historias secundarias junto con historia principal del juego, es la forma en que más vas a poder disfrutar del juego y créeme que en las partes finales vas a disfrutar muchísimo al poder ya tener a Peter y a Miles con un muy buen personaje con buenas habilidades para lo que te vas a enfrentar y lo mejor de todo con el mayor stat de ataque, vida y parecido para que le saques un mayor provecho y no la sufres en algunas situaciones porque créeme que en otra situación sí la vas a poder sufrir. Pero bueno, al final ponme ahí abajito en los comentarios qué te pareció esta pequeña idea acerca de lo que tienes que mejorar dentro de Spider-Man 2 y lo más importante, qué te está pareciendo el juego quiero leerte de escucharte, ponlo abajito en los comentarios pero bueno, como siempre el tío Saguinha te va entre las mejores guías, noticias, reseñas todo lo que tienes sobre Spider-Man 2 y otros juegos dentro del canal que bueno, como siempre, te invito a verlos de igual forma te quieren invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch donde bueno, la estamos pasando muy bien estamos jugando varias series por lo cual te quieres pasar un día, pasar un muy buen rato y un poco más recuerda que el link de mis dos canales está abajito en la descripción o bueno, lo viste aquí en pantalla y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió ayúdas muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo o sea, allá abajito las en el botón de suscribir haz like en el video y bueno, me comentas me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Spider-Man 2 sé nada más que decirles mucho por este video y bueno, te veo en el próximo ¡Vámonos! ¡Gracias! Gracias.